Oye, otra cosa, porque estaban preguntando si alguna vez tuviste una banda y en realidad no te gusta, yo siento, no puede ser que yo esté equivocado, pero a veces siento que como que no te gusta hablar mucho de tu época de tu banda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como que no te apagas, dices, no, me salí de la banda y ya, o sea, no fue como muy trascendente. Es como, sí, pero es como que yo te pregunte por tu novia anterior, o sea, es como, si me entiendes, es que es más o menos paralelo. Yo hablo de, o sea, quieres hablar de Selva, hablemos de Selva, fue un proyecto chévere, grabamos un EP que se llamaba Mantra en un estudio profesional, después grabamos el CD completo, la radio contra la cabeza, que le fue bien, tenía sencillos en las radios, en la metro, sonaba en TC, nos invitaron, nos dieron un premio, nos iba bien, tocábamos en conciertos, en festivales, nos fuimos a Guayaquil, a Cuenca, ya estaba, ya estaba. A partir de que se acaba la radio contra la cabeza y nos sentamos a ver qué íbamos a hacer, ellos dijeron, porque en la radio contra la cabeza hay canciones que son tirando a baladas y hay otras que son tirando a canciones bien ajetreadas. Y yo les dije, a ver, vámonos por este lado, el de las baladas, y ellos dijeron, no, 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 vámonos por el otro lado. Bueno, mucho gusto conocerles y me abrí. Fue un poco drástico, la verdad, porque nos estaba empezando a ir bien. Oye, pero es que tú, tú generalmente tienes, tienes decisiones drásticas, ¿no? O sea, eso sí yo, sí cacho, el Quique tiene esas decisiones que dice, por ejemplo, me voy, me voy. Impulsivo. Renuncio y renuncio. Fosfolito. ¿Eso es por impulsivo? Sí, claro. Quique, has hecho, has hecho muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde querer modelar, desde actor de televisión, irse a mendigar a la playa, quince días. Mendigar, yo le pondría como mendigar. Esto es mendigar, tele-mendigar. Trabajar en el... Lo que hacía en la playa era ganarse la vida. Claro, claro. Trabajó en el McDonald's, atendiendo ahí McDonald's. Cuando abrió McDonald's, el primer McDonald's en el CCI, ¿qué año sería? No tengo idea, pero son más de veinte. Fue DJ en una discoteca también. O sea, ¿qué no ha hecho el Vivanco? ¿Qué no ha hecho? Tuvo su propia banda de rock. ¿Quién no hay? Varias bandas, varias. Ahora tengo una. ¿Es escritor? No. No soy escritor. Intento escribir y me gusta escribir y lo hago porque es gratis. Como respirar. Entonces, de todos estos proyectos han sido temporadas, temporadas. Y llega el show de José Mapaquire y el Chapa y se queda quince años clavado ahí. ¿Qué es lo que te lleva a tener esa estabilidad en el programa? ¿Por qué no pudo ser como las otras cosas de un par de... ¿Por qué siendo tan drástico no te has ido? No te has salido. Nunca. Alguna vez lo he pensado. Alguna vez sí lo he pensado, igual que ustedes. Y el Andrés incluso sí se fue. El Jerónimo también. También te fuiste, weón, a una clínica. Pero yo soy el único que no se ha ido y a mí me hacen esa pregunta. Por eso, porque en teoría, en teoría, quien sería más propenso a irse serías tú. Pero eres, de hecho, el único que no se ha ido. No, no, no. El show de José Mapaquire y el Chapa, para mí, igual que para ustedes, y lo hemos hablado, fue como un laboratorio de... Era como una fábrica de sueños, ¿no? Hicimos... A ver, solo para nombrar las cosas más sencillas que hemos hecho. Hemos hecho programas de radio. De televisión. De redes sociales. Hemos hecho música. Hemos hecho dibujos animados próximamente. Hemos hecho... Ganamos un concurso, ¿no? Ganamos un concurso de fondos públicos con dibujos animados. Vimos de los primeros en tener una radio web. Tuvimos una radio web. Hemos hecho stand-up comedy. Hemos hecho shows de humor y música. Nos hemos presentado en vivo cantando. Hemos hecho discos. Tenemos tres CDs grabados. Entonces, todo eso que se ha hecho en este proyecto, y encima que te dé de comer, no obtiene precio. Eso no... ¿Cómo puedes despreciar algo así? Es mi proyecto vital, diría Correa. O sea, tú sientes que el programa es el zapato que mejor te calzó en nuestros últimos años. Pero, a ver, sí, sí te entiendo a dónde va tu pregunta. Yo no he sido constante en muchos temas, pero tengo una relación con una mujer hace 18 años. Tengo un programa de radio que ya cumplió... Ah, este año cumple 15. Nunca he dejado de cantar, de componer, ni de escribir. Nunca. Desde niño. Entonces, estamos hablando de alguien inconstante, verán. Tengo un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho en un programa de radio que ya no se ha hecho